La última niña a llegar casi, Belinda con su mamá. Se llama Belinda, le encanta la televisión, nunca he hecho nada, pero canta y canta muy bonita. Seguramente muchas de ustedes son súper fanáticas de la música, me incluyo, ¿eh? Pero, ¿se han puesto a pensar cuándo es que tu famosa favorita pisó un escenario por primera vez? La primera, señores, es la princesa del pop, Belinda. Saltó a la fama tras su debut actoral, pero no fue solo su gran destreza para desenvolverse ante cámaras lo que llamó la atención del público, sino su potente voz al momento de pisar un escenario. Así, todas de chiquitas vimos la presentación en Amigos por Iconic desde chiquita. Pero si de chiquitas hablamos, esta que sigue se pasó de chiquita al subir a un escenario. La joven comenzó su carrera musical desde muy pequeño. Y cómo no va a ser si tiene a tremendo ídolo como papá. Lo que muchos resaltan fue la valentía de la pequeña al hacerlo, pues con tan solo cinco años la muchacha de los vestidos floreados apareció en un escenario. Y para el año 2012 tuvo su primer concierto junto a su padre y su hermano, Leonardo Aguilar, denominado El Show como Nueva Tradición. ¿Pero a qué papi Aguilar le atribuyó la fama? Pues bueno, para cerrar este lío amoroso, como tercera nominada tenemos a la archienemiga de Angelita. La trapera argentina Cazuchelli no comenzó con el trap como ahora la conocemos. La mamá de Inti inició su vida musical a los 11 años presentándose en pequeños escenarios locales cantando canciones tradicionales. Fue en su adolescencia que la argentina descubrió el trap y en el 2017 lanzó su primer gran éxito, Maldade. Su rápido crecimiento musical demostró que el trap es una manera de expresarse. ¡Pero qué bichota! Pero si de bichotas hablamos, no podemos olvidar a la ex de Anuel, Karol G, quien ha logrado una fama insuperable. Los inicios de la creadora de Tusa nos llevan al 2008, cuando la colocha tenía 17 años y nos muestra a la medellinense en un concierto al aire libre del programa El Show de las Estrellas. Ahora hablemos de la que tiene sueño o tiene hambre porque si de entrevistas hablamos, nos quedamos cortitas. Esta ex actriz infantil la vimos siempre en telenovelas. Su primer concierto fue para Televisa en Ami, la niña de la mochila azul. Y si de chismositas hablamos, no nos puede faltar incluir a Wendy Guevara, pues no solo es influencer, sino también cantante. Si es que fue invitada especial en el concierto de la reina del pop Madonna. Verla frente al escenario junto a la detalla internacional fue todo un shit. Aunque se cree que se llevó más de una regañada por parte de la doña. Me lleva a las nubes, me baja al infierno. ¿Cuál de todas es tu preferida? Difícil de decirse, ¿eh? Algunas tuvieron más suerte que otras, pues recibieron un empujoncito por alguien más. Y es que no todas tenemos a un papá productor y cantante. Pero así de cosas, mami. ¿Te aventarías como ellas a su edad? ¿Tan chiquitas a subir al escenario? ¡Qué nervios! Hasta el próximo chisme. ¡Gracias!